Auspicia este programa Banco Provincia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a otra edición de Chacra TV Noticias. 17 grados, dos décimos. La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 23 la máxima prevista para el día de hoy, con chaparrones, lluvias y tormentas hacia la tarde noche. Así como para mañana está prevista la presencia del presidente Mauricio Macri en la apertura de la Jornada Nacional del Agro, que se va a desarrollar en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para este jueves en un nuevo aniversario de la creación de la Unión Industrial Argentina, que se va a celebrar en un ámbito cerrado en Pilar, en el Gran Buenos Aires. También se aguardan algunas definiciones respecto de la cartera agropecuaria nacional vinculada con algún tipo de reforma laboral en el futuro, enviada por el Ejecutivo al Congreso de la Nación. Algunos de los temas que estaremos ampliando enseguida en esta edición informativa. El gobierno presentará hoy su descargo en Washington, rechazando los aranceles compensatorios de hasta el 64% que impuso Estados Unidos al biodiesel argentino. Mañana el presidente Macri inaugurará la Jornada Nacional del Agro, organizada por CRA bajo el lema competitividad, un objetivo a lograr. El uso de fertilizantes en 2017 creció 6% respecto de 2016 y se transformaría en récord en la Argentina. El uso de esos insumos en el agro se multiplicó por 12 en los últimos 27 años. Mercado de Hacienda de Liniers comenzó la semana que está pasando en este momento, lo vemos ya. Ingresaron al mercado concentrador de Hacienda 1.069 animales y se operó el 99%. Todavía resta encerrarse el índice de Novillo y el índice general del mercado de Liniers. Entrevistachacra.com.ar pueden tener el análisis minucioso, detallado de lo acontecido en la semana en los mercados granarios. Ahora, el cierre de la última operadora. En el caso de la soja, para la posición septiembre 2017, en el mercado americano no hubo cambios y cerró en 345 dólares por tonelada. En la plaza local, mercado a término de Buenos Aires, Puerto Rosario, 250 dólares por tonelada, mostrando un dólar a la baja. Respecto del maíz, posición septiembre 2017, cayó un dólar con 28 en el mercado americano, donde cerró en 133 dólares por tonelada. En el mercado a término, Puerto Rosario, se ubicó en 138 dólares, sin cambio respecto de la rueda anterior. En cuanto al trigo, no mostró modificaciones para septiembre 2017 en el mercado americano, al cerrar en 150 dólares por tonelada. Al igual que en la plaza local, donde no mostró variaciones significativas, cerrando en 169 dólares por tonelada para el puerto d'Arsena, Buenos Aires, crecen el mercado a término de Buenos Aires. Esta tarde el gobierno argentino presentará formalmente su rechazo a la decisión adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de imponer aranceles que superan en algunos casos el 60% para la importación, como decíamos, de biodiesel procedente de nuestro país. Recordemos que la Cancillería, apenas se conoció la información, ya remitió una carta al gobierno americano. Lo que se hará hoy es el rechazo formal a las características y a la dimensión de los aranceles impuestos, que en términos generales significa una suerte de bloqueo a la importación del producto argentino. La presentación que hará la República Argentina básicamente va a rechazar la decisión del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. El descargo formal insistiría en que la producción de biodiesel de nuestro país no se encuentra subsidiada mediante las retenciones a las exportaciones que tributan a las hojas sin procesar, que recordemos que es del 35%, al aceite, que es del 27%, y en el caso del combustible alternativo, que es del 0%. Además, haría hincapié en que los argumentos norteamericanos son similares a los que esgrimió oportunamente la Unión Europea, que recordemos en el año 2002 impuso aranceles de casi el 25% al producto argentino y que fue desestimado por la Organización Mundial de Comercio, que ordenó una baja considerable de esos derechos compensatorios, que, también hay que puntualizarlo, todavía no se efectivizó. Respecto de este tema, el ministro de Agroindustria, Ricardo Burgayle, le señaló en el día de ayer, en un diálogo exclusivo que mantuvo con un diario de tirada nacional, que en septiembre próximo Europa volverá a abrir su mercado al biodiesel argentino. En verdad, lo que habría puntualizado Burgayle a este diario tiene que ver con los tiempos que oportunamente diera la Organización Mundial de Comercio, la Unión Europea, que estableció septiembre como el plazo para que el viejo continente, encabezado por España, que es el principal adquirente del biodiesel procedente de la Argentina, reabriera su mercado formalmente, dándole cumplimiento a esta rebaja sustantiva de los aranceles que había impuesto oportunamente al ingreso del producto elaborado argentino. Respecto de este y de otros temas, estuvimos conversando con el jefe de gabinete del Ministerio de Agroindustria de la Nación, Daniel Asef. Daniel Asef, jefe de gabinete del Ministerio de Agroindustria. Luego de la visita de Estados Unidos y las diferentes negociaciones que se entablaron, ¿cuál cree que es el saldo? Bueno, yo creo que hablar de saldo todavía es difícil, es complicado, más a un día y medio de que nos ha ocurrido lo del tema del biodiesel. Yo creo que hay que mirarlo a todo esto como lo que es una negociación global, donde tenemos distintos productos que realmente nos interesan exportarlos a Estados Unidos. Pensemos que el mercado americano no compra commodities, sino productos más elaborados, con valor agregado para nosotros, como puede ser la miel, las frutas, distintos productos, donde realmente es muy interesante y que para nosotros es muy favorable poder comercializar con ellos. El tema, ¿por qué no quiero hablar de un saldo? Yo creo que todavía estamos en una primera instancia de lo que es el tema del biodiesel, donde todavía hay distintas instancias que tenemos que recorrer como gobierno argentino para poder ver que, demostrar que no es un dumping esto, y tenemos que presentarnos ante los distintos estamentos como para poder revertir esta posición. Así que todavía yo a eso le pongo un signo de interrogación y esperar a ver cómo continúa. Respecto al tema del ingreso de carnes, ¿qué sucederá? Mira, nosotros ya la apertura está hecha, lo que está faltando son cuestiones administrativas, cuestiones de momentos de entrega, distintas cuestiones de estas, en donde el gobierno argentino, el Senasa, en el día de mañana está mandando los últimos pedidos de notas con algunas preguntas que se están respondiendo mañana a la mañana. ¿Cuáles fueron los acuerdos que se entablaron con China en esta gestión comercial? Bueno, el tema más importante creo que es el tema del aceite de soja, que realmente abrir este mercado para nosotros es algo muy importante, también con un valor agregado muy interesante, donde realmente creo que es muy, muy interesante, como otros productos también que se están hablando, como es el pollo, como distintas cuestiones de estas. ¿Cuál es el diálogo que se entablará con representantes de diferentes entidades que han manifestado una disconformidad respecto al ingreso de carne de porcina? En el día de ayer nosotros estuvimos reunidos con el ministro y estuvimos con representantes de productores de distintos, de Córdoba, de Santa Fe, de Buenos Aires, con la Asociación de Productores Porcinos, y estuvimos explicando la situación de lo que es los volúmenes de ingreso contra 600.000 toneladas de producción, lo que se está hablando de importación son 40.000 toneladas, lo cual no es un volumen que va a afectar demasiado lo que es el mercado, creemos que acá nosotros le hemos explicado de que la carne que venga de Estados Unidos va a venir, van a tener un arancel, como es de Extra Mercosur, que va del 10 al 16%, así que no vemos un problema, el cual entendieron perfectamente, se fueron, seguimos dialogando, vamos a seguir trabajando en esto, así que no vemos un inconveniente mayor en este sentido. Con respecto al sistema sanitario, también hemos hablado que estamos cumpliendo con la reglamentación de la OIE, así que no vamos a tomar los recaudos necesarios, pero se fueron pensando que estamos bien. Y respecto a esta temática del biodiesel, también está la postura de la provincia de Santa Fe fuertemente damnificada por esta situación, porque el ministro de la producción de esa provincia, Luis Contigiani aseguró que el 80% del biodiesel que se produce a nivel nacional, sale de la provincia de Santa Fe, y que esta decisión del gobierno de los Estados Unidos de imponer aranceles, recordemos, de hasta el 60% a la importación del producto elaborado en la Argentina, podría hacer peligrar unos 6.000 puestos de trabajo. Literalmente lo que puntualizó Contigiani es que la imposición de estos aranceles, decidida por los Estados Unidos, pone en peligro 6.000 puestos de trabajo directos. Criticó además la política comercial externa con Estados Unidos, adoptada por el gobierno de Mauricio Macri, y reclamó que se ponga al frente de esta situación para revertir la medida. Hoy nos encontramos con dos situaciones complicadas, la de los porcinos, con un problema económico y sanitario para nuestros productores, y ahora esta medida que va a frenar fuertemente la industria que viene creciendo en los últimos años y que va a afectar de forma directa no solo a la producción, sino también al empleo. Estuvimos en vivo contándoles desde Rosario lo que sucedía en la celebración del 133 aniversario de la Bolsa, y también conversamos con quien es el presidente del Rosgane para que nos dé su visión acerca de lo que habrá de suceder ya no en materia agrícola, sino en materia ganadera en los próximos meses en la Argentina. ¿Qué puede decirnos acerca del momento que está atravesando el mercado ganadero en este momento? Bueno, la verdad que creemos que es un momento muy importante, la ganadería argentina está en una especie de ebullición tratando de recuperar su posicionamiento, tienes algunos avatares muy particulares, que es la actual coyuntura climática que ha puesto por ahí en situaciones complicadas algunos productores y la oferta invernada, por eso estuvimos viendo los precios que se vieron en los últimos días, pero creemos que es un futuro muy promisorio para recuperar lo que en realidad la ganadería fue en su historia, porque hoy hablaba con otro colega que decía en 1950 Argentina era el primer exportador mundial de carne, y hoy somos el número 12, y tenemos las condiciones ideales para recuperar esa posición, o sea que lo único que hay que hacer es trabajar, trabajar con una visión de equipo y de visión nacional. Hoy se ha puesto en funcionamiento el mercado de futuros, como dijo el presidente, ¿cuáles son las condiciones y las ventajas para los que accedan a este mercado? No, el principal objetivo de un mercado de futuros es sacarle variabilidad al precio que un productor puede acceder cuando decide una producción, así que el hecho de tener un mercado de futuros le permite a un productor hoy que va a iniciar un engorde animal saber a qué precio lo va a vender dentro de 3, 4, 5, 7 meses o 12 meses, y eso es una herramienta central porque le saca variabilidad al negocio, porque él ya sabe hoy que empieza a producir qué precio va a lograr de ese producto dentro de 6 meses, 12 meses, y le permite concentrarse en su actividad principal que es hacer eficiente la producción de un novizo gordo. O sea, como herramienta es elemental, y las condiciones tienen las mismas condiciones que cualquier mercado de futuro o cualquier contrato de futuro, que es a través de un agente ROFES o MATVA acceder a los mercados y depositar las garantías correspondientes para cubrir los riesgos de incumplimiento. Pero es bastante simple y sencillo. Paduan también se refirió a que están estudiando el lanzamiento de estos contratos en dólares, ¿puede ser? Sí, en realidad se pensó primero en pesos y después había una cierta demanda de los productores que querían usarlos en dólares y una demanda de los frigoríficos de más usarlos en pesos, entonces se decidió poner los dos contratos porque cada uno tome la posición que quiera y se está esperando la aprobación definitiva de CNB para los contratos de dólares. ¿Qué importancia puede tener el ingreso de carne argentina a Estados Unidos y también el tratamiento del comercio con la Unión Europea? Mirá, por supuesto, no cabe duda que para que la ganadería argentina sea grande debe conquistar todos los mercados. En general, ingresar al mercado cárnico americano tiene como agregado que es un mercado muy exigente, o sea que es muy importante, si bien quizás no es el mercado de alta calidad de carne, distinto al europeo, que en realidad es un gran mercado donde ingresar a ese mercado es ingresar con una calidad de carne superior. Pero en el caso de Estados Unidos, la idea es que si nos dan el ingreso a Estados Unidos, estamos entrando a un mercado de alta exigencia, sobre todo sanitaria, y eso nos permitiría entrar a otros mercados. La plaga de langosta llegó, recuerden ustedes, al menos a 10 provincias argentinas, Paraguay y Bolivia. Es lo que informó este fin de semana el Senasa al hacer un balance de la situación de la plaga en la región. Señaló al respecto que actualmente está afectando a distintas provincias de la Argentina. Desde mediados de junio y hasta la fecha se constató la aparición de la plaga en Chaco, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Catamarca. También se detectaron focos de langosta en La Rioja, Córdoba, Tucumán y además presencia en países limítrofes como Paraguay y Bolivia. Algunos detalles acerca de la localización que informó el Senasa. El lunes 21 de agosto ingresó una manga de langosta en la ciudad capital de Córdoba y siguió en dirección sur cerca de Monterralo, esto es en Río Tercero, donde hay una segunda manga que se detecta en Colonia Carolla. Después continúa el movimiento del insecto más al norte de la provincia y se constata su presencia en Cerro Colorado, Tulumbra y San Francisco del Chañar. ¿Qué pasa en Chaco, en Santa Fe y en el este de Santiago? Se siguen detectando focos aislados, aunque disminuyó lo que es la presión de la plaga. Hay que destacar que en esta zona, y esto es lo que hay que subrayar, se detectaron langostas que pusieron huevos y esto lo que podría hacer es provocar un aumento de la población dentro de unos 30 días. La nueva generación está relacionada con un invierno de características muy benignas que atraviesa el norte del país. En La Rioja continúan los monitoreos detectándose un foco en Paquia, al sur de la ciudad capital. La problemática de la plaga no solamente afecta a gran parte de nuestro país, sino que también se extiende a Paraguay y Bolivia. Por ejemplo, en Villa Montes se detectó este fin de semana presencia de la plaga. Un dato a tener en cuenta, la langostia es una plaga que amenaza a los cultivos, a los campos de pastoreo y también a los montes. Tiene capacidad de desplazarse por aire hasta 150 kilómetros por día y reposa en lugares donde la vegetación es densa como en los montes nativos. La especie de langosta presente en la Argentina tiene ejemplares adultos que miden entre 5 centímetros y medio y 6 centímetros y medio. El macho puede ser un poquito más chico. El ciclo reproductivo del insecto tiene dos generaciones anuales con mayor actividad durante los meses cálidos, pero como decíamos hace instantes, con inviernos benignos, como el que estamos viviendo, pueden darse tres generaciones. Y en el marco de la celebración del aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario conversamos con quien es integrante del directorio de la entidad Ángel Girardi. Ángel Girardi de la Bolsa de Comercio de Rosario. En sus palabras, el presidente de la institución habló de las expectativas en cuanto al desarrollo de la economía. ¿Cómo cree que evolucionará para el sector agroindustrial? Nuestro presidente, del cual me enorgullece pertenecer a esta institución, tuvo una palabra muy concreta y dijo que está haciendo falta hoy creer un poco más en la ruralidad. Hizo mención a la dicotomía que hay entre campo y ciudad y es importante que esto se entienda porque todo chico que está en un pueblo donde se siembra trigo y hay un molino harinero tiene que saber cómo llega esa harina a la mesa. Lo mismo pasa con la ganadería. Y nosotros vemos a veces con preocupación que nuestros hijos o nuestros nietos creen que los alimentos llegan a la heladera por generación espontánea. Y acá lo que hay que hacer ver es la cultura del trabajo, el esfuerzo y eso es lo que remarcó nuestro presidente. También hizo mención a la necesidad de que se adecúe en toda la obra de infraestructura y no se puede dejar de lado los caminos rurales porque nosotros apostamos y engrandecemos la producción pero después llegamos a un techo y no la podemos sacar. Por eso es nuestra preocupación poder desarrollar el tema de las vías navegables, los trenes y las carreteras. Y por supuesto los caminos rurales porque no tenemos que olvidarnos que primero la producción sale del campo y si no hay caminos no puede llegar a ningún lado. En este sentido, ¿cree que son suficientes las respuestas que dieron tanto el Ministro de Transporte Nacional como el Gobernador de la provincia respecto a la inversión en las diferentes vías? Yo no soy un economista, no puedo hablar de números, pero me gustaría más ver máquinas Champion arreglando los caminos y no tan preocupados los intendentes en cobrar la tasa por hectárea. Respecto al tema de la educación y la innovación en tecnología, ¿cuáles son las inversiones de la Bolsa de Comercio y los diferentes servicios que ofrece? La Bolsa está haciendo la inversión más importante que es en la materia gris, abriendo la cabeza a los jóvenes para que aprendan, para que vean que este mundo se puede desarrollar y puede ser sustentable haciendo honor a la cultura del trabajo. Nosotros nunca nos olvidamos de nuestros orígenes, somos nietos de inmigrantes y queremos no ser abuelos de emigrados. Tenemos realmente orgullo de nuestra institución que hoy cumple 133 años y se hizo con la cultura del trabajo que lo hicieron los inmigrantes. Y a eso realmente le volvemos a rendir hoy homenaje. También el Presidente habló de herramientas o facilidades respecto al sector lácteo. ¿Cuáles son y cómo se encuentra actualmente el sector? El sector lácteo todos sabemos que está en una crisis profunda, producto de la gran desunión que ha habido en sus eslabones, ha habido una industria que a veces no supo atender en tiempo y forma al productor tambero y el productor tambero no tuvo elementos para defender su producción diaria. De ahí que la Bolsa ve con gran simpatía e importancia el desarrollo de los contratos lecheros, que es garantizar el flujo que va a entregar ese productor a determinada usina y ese flujo le sirve a ese señor para poder hacerlo valer en los bancos o en distintas entidades crediticias para obtener un crédito sustentable y acorde a la rentabilidad que él tiene en el sector. El uso de fertilizantes alcanzaría un nivel récord este año y estamos diciendo esto porque si se comparan los primeros meses de 2017 respecto de igual periodo del año 2016, estamos hablando del primer semestre, el incremento es del 6%. Por otra parte, el dato indica que en los últimos 27 años la Argentina multiplicó por 12 la utilización de fertilizantes y porque es importante la fertilización a la hora de producir de manera sustentable, ponemos ahora en pantalla este video de la compañía BUNGE. BUNGE presenta los expedientes de rendimiento porque BUNGE le propone superar los límites del rendimiento. Vamos a profundizar el conocimiento sobre el nitrógeno. El nitrógeno es la llave del rendimiento en el cultivo de trigo y para decidir su dosis es muy importante conocer el rendimiento objetivo y tener un análisis de suelo de 0 a 60 centímetros de profundidad. En un ejemplo sencillo, el objetivo de rendimiento es un recipiente y el análisis de suelo nos da el nivel de líquido que tiene el recipiente. La dosis a aplicar es la diferencia, por lo tanto es muy importante saber y conocer el nivel inicial del líquido en el recipiente. Si el objetivo de rendimiento fuera mayor, el recipiente es más grande, con el mismo nivel de líquido. Por lo tanto, necesitamos más líquido para completarlo. Si pasamos esta forma de pensar a una curva de rendimiento en función del nitrógeno disponible, obtenemos los mismos resultados. El rendimiento objetivo nos marca cuál es el nitrógeno que necesita el cultivo para desarrollarse. Y la dosis a aplicar surge la diferencia entre ese nitrógeno y el nitrógeno que tiene el suelo. Es importante recalcar que el nitrógeno tiene un doble efecto. Por un lado aumenta el rendimiento, pero al mismo tiempo aumenta el contenido de proteína de los granos. En términos generales, las variedades de alto potencial de rendimiento requieren dosis más altas de nitrógeno para lograr calidad de proteína comercializable como trigo pan. Y para trabajar dosis altas de nitrógeno, en MUNGE recomendamos hacer aplicaciones parciales. De esta forma se minimiza el riesgo ambiental y el riesgo económico. El fertilizante líquido es ideal para aplicaciones de mediados de macollaje en adelante, porque tiene nitrógeno inmediatamente disponible y al ser aplicado con pulverizadoras, minimiza las pisadas. En MUNGE recomendamos trabajar con las líneas Solmix, Microsential y Nutrimax. Con estos fertilizantes podemos lograr un ajuste ideal y balanceado a las necesidades de cada lote. Hasta el próximo Expediente de Rendimiento. Y recuerde que puede encontrar información detallada de ensayos en su zona, ingresando en nuestra web a Agroexpedientes BUNGE. La recuperación ganadera beneficia a toda la cadena, señala en un comunicado que acaba de divulgar el Ministerio de Agroindustria de la Nación, que puntualiza que entre enero y julio de este año la faena de ganado vacuno totalizó las 7.195.667 cabezas, lo que marca un crecimiento del 8,6% y promueve una dinámica en la actividad de la industria frigorífica que así consolidaría una producción de 1.619.000 toneladas, un 8% más que en igual periodo del año 2016. Y hablando de ganadería, pasamos ahora, como todos los días, al reporte del IPCBA. Entre Ríos es una de las provincias ganaderas de suma importancia, está con más de 4.400.000 cabezas de ganado. Realmente, acá en Villaguay, donde estamos hoy, es el centro de la ganadería entrerriana, y hacia el norte, todo lo que es cría, reproducción, cabañas, realmente el productor ganadero entrerriano, como todos los productores del país, han mejorado en lo que es la genética, en la productividad. Y bueno, el instituto viene con sus disertantes un poco a ayudar en el sentido de lo que está haciendo el productor, darle otras herramientas útiles que puedan ser más eficientes y eficaces en todo lo que es productivo. Pero también estamos viendo que necesitamos fundamentalmente demandas que vienen del pasado, o que fueron impuestas en el pasado. Tenemos una altísima carga impositiva, tanto a niveles nacionales como a niveles provinciales. Entre Ríos, una de las provincias de mayor presión impositiva a nivel nacional, es decir, tenemos un gobierno provincial del pasado, y que el nuevo gobierno que ha asumido todavía no ha deflacionado esa situación de una altísima carga impositiva, la cual demandamos, demandamos porque fundamentalmente lo que atenta es contra la competitividad del productor ganadero y por el esfuerzo que está haciendo. Y en ese aspecto, bueno, las entidades y el instituto mismo, a través de ellos, bueno, estamos tratando de colaborar y ver de qué manera vemos salida y que realmente a nivel nacional se cumpla lo que el gobierno nacional y el presidente propio se ha comprometido días pasados en esa reforma tributaria, donde, bueno, en vez de que sean pocos los que paguen mucho, sean muchos los que paguen poco, y que realmente sea más distributivo y que fundamentalmente atente a la producción de la cadena de ganada de carne, fundamentalmente a la fuente del trabajo. La ganadería es un elemento de trabajo y una herramienta de trabajo, no solo en los propios predios y en los campos o en la cabaña, sino en lo que es el elabón de la cadena de ganado y carne y fundamentalmente con la agroindustria hoy complementada ante la tecnología que tenemos que aplicar como ganaderos que somos. El ánimo de los productores de San Riano tiene la visualización de que por lo menos en el 2008 se vio, fue, bueno, fervientemente defensor de sus propios derechos y fundamentalmente, bueno, eso hace que después de pasada esta adversidad que pasamos de las políticas no activas del pasado, hoy busquemos las políticas activas, un mejor bienestar y, bueno, en ese aspecto agarridamente con participación no solo en las entidades, sino también en esta herramienta útil como hoy el Instituto lo está haciendo para la productividad ganadera. Adama presenta Acadia Bio, el primer fungicida antiestrés del mercado que además de garantizar el control de las enfermedades en trigo, soja y maíz, actúa sobre la salud integral de la planta, ya que cuenta con Active Bio, una tecnología exclusiva desarrollada por Adama que disminuye el estrés abiótico y le da un plus de rendimiento a tus cultivos. Acadia Bio Multifunciona Más protección Menos estrés Más rendimiento Más protección Más protección Agrofina es protección de cultivos Tu campo libre de malezas, plagas y enfermedades Agrofina, inteligencia productiva Bienvenidos como todos los días a los productores uruguayos que nos siguen por la televisión por cable o a través de la plataforma de medios Chakra como va a seguir el tiempo allí en las próximas horas datos suministrados por el servicio meteorológico de ese país En el noreste del Uruguay, Salto, Paisandú, Artigas 18 a la mínima, 27 a la máxima Lluvias para lo que resta de la jornada Río Negro, Soriano y Colonia Cielo totalmente cubierto, 14 a la mínima 26 a la máxima Para Durazno, Flores, Florida, Canelones y San José Cielo cubierto, 14 a la mínima 26 a la máxima Con cielo parcialmente nublado 33 Rocha, Maldonado y La Valleja 14 a la mínima, 25 a la máxima Mientras que para Rivera, Cerro Largo y Tacuarembó se espera una mínima de 16 una máxima de 27 y lluvias en Montevideo mientras tanto, 14 a la mínima 24 a la máxima con cielo cubierto para lo que resta de esta jornada Información de este instante Renunció el CEO de YPF y se reorganiza el equipo de gestión La compañía YPF informó que decidió revisar su equipo de gestión para impulsar su expansión y transformación para lo cual presentó su renuncia por motivos personales El CEO de La Petrolera, Ricardo Darré Mientras se creó un comité ejecutivo que será el máximo organismo de gestión y una vicepresidencia ejecutiva de operaciones y transformación Hay que puntualizar respecto de este tema que el presidente de YPF, Miguel Gutiérrez en conjunto con el directorio decidieron reorganizar la estructura del equipo de gestión con la creación de nuevas áreas Y pasamos ahora a otro tema y vamos a hablar sobre economía No nosotros, sino quienes son expertos en la materia Estamos hablando de Rodolfo Santangelo quien será uno de los disertantes de la Jornada Nacional del Agro que se va a desarrollar mañana en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y que organiza Confederaciones Rurales Argentinas Nos adelantó algunos de los temas a tratar Usted va a ser uno de los disertantes de Jonagro una jornada que se va a realizar el martes 29 de agosto en el cual va a haber un número importantísimo de productores agropecuarios en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y donde en esta oportunidad planteado por CARA la razón por la cual se convocan los productores es diciéndoles nos recompusimos llegamos a una campaña récord cosecha récord de maíz pero son carísimos los fletes la logística se nos complica competitividad financiación y ahí llega usted adelante me algo ¿en qué tarea me han puesto? no, bueno lo vamos a plantear es que todas estas cuestiones tranqueras afuera de financiamiento de competitividad de logística también están influenciadas dependientes del funcionamiento macroeconómico porque el sector agrícola como todos los sectores de la economía están inmersas en esa restricción no hay alternativa a seguir progresando en materia macroeconómica yo creo que en materia de financiamiento se abren oportunidades para el país en general y para el sector agrícola en particular Argentina es un país donde la intermediación financiera el acceso al crédito está en niveles muy bajos siempre digo no comparado con Estados Unidos o Europa comparado con los vecinos de la región ni hablar con Chile pero con cualquier país de la región obviamente la contrapartida de esto ha sido la fuga de capitales el tener los activos financieros en el resto de la exterior el blanqueo abre una oportunidad el sistema financiero argentino se está preparando para un crecimiento donde los argentinos tengamos más parte de los ahorros localmente hay un tema que no se ha resuelto todavía que es el tema de la moneda porque a pesar de que se están haciendo esfuerzos para bajar la inflación voté es una paradoja el gobierno está haciendo esfuerzos importante para bajar la inflación este año va a dar 22 y el año que viene se dice 12 no sabemos si se va a lograr o no pero hay una preferencia argentina por el dólar por ejemplo los préstamos en dólares han subido más rápido que los préstamos en pesos los depósitos en dólares suben más rápido que los depósitos en pesos ahí en ese sentido el sector agrícola es beneficiado porque como tiene su producción medida en dólares directa o indirectamente tiene más acceso y yo estoy viendo banca local y banca internacional que está buscando el financiamiento al productor agropecuario por esa cobertura que tiene pero bueno también está el mercado de capitales que tiene un desarrollo bajísimo hasta ahora quien ha aprovechado el mercado de capitales es el Estado pero necesitamos el sector privado el sector privado grande va al resto del mundo pero el desarrollo también local de instrumentos y sobre todo que sean para financiar inversión para financiar mejoras de la productividad para todo lo que pueda significar producir más con la misma cantidad de recursos mientras usted hablaba yo lo escuchaba atentamente y le decía al director que puso en pantalla que usted va a estar allí en Jonagro y todos los que quieran inscribirse pueden hacerlo a www.jonagro.com.ar allí estará disertando y podrán escucharlo naturalmente nosotros tuvimos la suerte de que nos dé un adelanto pero yo lo voy a hacer ahora un poco de abogada del diablo pero así como muy sutil me encanta usted habló de la necesidad de achicar el Estado no, no sé si la pueden haberse ido hacer una reducción fiscal importante en ese sentido la creación de nuevas secretarías direcciones y hasta ministerios no va en contra por ejemplo ¿han ido en contra de esa política? sí, lo que uno mira es el gasto final como señal no es la mejor probablemente igual siempre uno tiene que mirar aquellas cosas que sean señales de ejemplo de las cosas que son relevantes macroeconómicamente cuando miramos las cuestiones relevantes macroeconómicamente que no significa que nos tenemos que olvidar de los casos anecdóticos pero significa que tenemos que poner cada cosa en su justo lugar vos tenés que saber que en Argentina tenemos una gran cuestión con el sistema previsional una gran cuestión con el sistema previsional porque el sistema previsional aún habiendo estatizado los fondos de las AFKP está yendo al mayor déficit previsional de la historia donde es cierto que hay un problema de ingresos porque hay mucho empleo negro pero también tenemos un crecimiento afortunadamente la gente vive más y todo eso es más caro que antes pero ahí tenemos un problema que resolver donde hasta ahora no veo vocación en la clase política por encararlo tenemos un tema donde se está avanzando que son los subsidios del Estado los subsidios que da el Estado del sector energético donde ha habido un avance pero todavía seguimos teniendo todo el sector de transporte urbano y suburbano muy subsidiado donde a ver muchas veces se dice es para evitar el costo social pero no el costo social se paga igual la gente que no viaja sucede a la que viaja no entiendo bien que costo social estamos resolviendo más allá de atender los casos más puntuales obviamente el empleo público ha crecido demasiado en los últimos años cuando vos mirás empleo público contra empleo privado creció mucho más el empleo público y tengo mis enormes sospechas de que no tiene una productividad muy elevada el nuevo empleo público entonces no es achicar el Estado que puede ser un eslogan de repente lo que sí hay que hacer es reducir el déficit fiscal porque este ritmo de endeudamiento no puede continuar porque los intereses de la deuda van a costar meter eficiencia meter mucha gestión meter macroeconomía para que todo esto esté inserto en un programa y simultáneamente atender esos casos puntuales como puede ser el fútbol para todo el cine que los jueces paguen impuestos a las ganancias las secretarías que son temas quisiera encontrar la palabra no quiero decir secundarios pero complementarios complementarios o puntuales pero sí inserto en un programa macroeconómico integral que dé la perspectiva y el horizonte la última Santángelo que ha sido tan atento de conversar con nosotros sobre todos estos temas pensaba en en la economía del productor agropecuario que no tiene una gran espalda un productor creo un productor apresido un pyme tambero por ejemplo con los que hemos conversado en las últimas horas ¿hay una economía pre y una posteleccionaria a partir de octubre debe esperar una economía diferente? ¿algún cambio que lo pueda marcar? A ver por ahí no lo percibe inmediatamente entre septiembre y noviembre pero sí el resultado electoral que anticipan las primarias y que deberían confirmarse en octubre claramente alarga un horizonte político económico va a influir a ver no es que se va a ganar más plata ni producir más al día siguiente pero alargan los horizontes económicos mayor acceso al financiamiento chance de mejorar la competitividad así que claramente sí hay un punto importante actualizamos los datos del tiempo aquí en la ciudad de Buenos Aires 17 grados 5 décimas en este momento visibilidad 10 kilómetros la humedad del 95% el pronóstico indica para lo que resta de la jornada cielo nublado parcialmente nublado probabilidad de chaparrones especialmente hacia la noche con una máxima de 23 grados para mañana martes la mínima 17 la máxima 21 grados centígrados probabilidad de lluvias y tormentas durante toda la jornada y lo ven ustedes lo propio se replica en casi todo el territorio bonaerense durante todo este día lunes final para esta edición de Chacra TV Noticias nos reencontramos en instantes con toda la actualidad muchas gracias auspicio este programa Banco Provincia Banco Provincia Banco Provincia Banco Provincia Banco Provincia Banco Provincia Banco Provincia